hola cómo estás soy de cosas hoy voy a hacer medicina alternativa japonesa todo latinoamérica y todas las personas también primero suscríbete mi canal de youtube para que compartir mis ejercicios y sus conocimientos y si te gustó este vídeo se siente mejor por favor ah tengo de este vídeo es yo creo que has hecho abdominales pero no puedes seguir verdad porque para tener el efecto a veces se tarda mucho y a veces olvidamos y sin querer ya ya no están haciendo ejercicio verdad entonces quiero enseñarles este ejercicio donde sea cuando sea en cuando estás en viaje nada de equipos que se pueden hacer abdominales y más efecto y más como como sentirme como a gusto tus abdominales con esta yo quiero que tu tengas muy buena panza uno para sentir frujo tu pantalón otro otro para tu te sientes a gusto tu cuerpo otro hacer postura bien para tu espalda bien dormir bien para digestión mejor si entonces ustedes si saben abdominales tienen muy buen efecto porque usamos estos músculos estos músculos están protegiendo los órganos y otros cerca de los órganos si ustedes conocen hay dos grasas uno cerca de la piel y otro cerca de órganos cuál es mejor órganos piel cuál es más fácil de quitar grasa órganos si has comido pancita has comido menudo has comido tacos de de panza en qué está bien esos has comido te gusta si verdad a mí también me gusta estas grasas es más fácil de quitar si y cuando quitas bajar con este dolor triplicérido si y mejorar la presión y mejorar la circulación y por eso ejercicio de la abdominal es muy buena por eso yo quiero enseñar con este vídeo con este ejercicio ustedes tenga muy bonito panza muy buena panza muy buen intestinos para bajar canteo de grasa y bajar número de vasca también entonces está bien un poquito largo vamos a empezar el ejercicio te voy a enseñar ejercicio es nada más tres y siempre yo estoy explicando movimos articulación de hombro y cadera ok posición es así primero levanta y así ok cruzamos diez veces uno dos no uno dos tres no uno dos diez veces segundo abrimos un poquito los pies tres y movimos pompa frente atrás frente atrás uno dos es diez veces también tres está bien final por último levanta pompa desde abajo arriba uno dos tres puede poner pompa está bien cuatro es diez veces es muy simple verdad probamos hacemos juntos diez veces uno dos tres más que posible cuatro girar girar cinco cinco seis siete ocho nueve diez muy bien abriendo frente uno dos tres cuatro cuatro seis siete ocho nueve diez ok último uno dos tres cuatro 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 seis ve esa arriba siete ocho nueve diez tres ocho ocho y ocho 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 como ves se siente caliente o calor perdón calor se siente como sudación desde dentro ¿verdad? Ahora, si tienes más potencial, por favor haces dos veces, pruebas, vas a sentir muy bien a gusto abdominales, muy bien a gusto tu potencial, porque este ejercicio exactamente estamos usando abdominales, pero estamos usando articulación de hombro y cadera. Entonces, final, eso van a seguir o van a llegar hasta antienvejecimiento, ¿sí? ¿Por qué? No puede caminar, la gente mayor es antes, antes, camina vacía, ¿por qué? No hay flexibilidad, no hay flexibilidad, por eso atrás, balances, así. Si no quieres caminar así, haces este ejercicio para mejorar tu potencial de tu cuerpo y hacer un buen asintura. Entonces, tú viste este video hasta final, te voy a enseñar un gran tip, ¿ok? Ya está listo, te voy a enseñarles un gran tip para que tenerle ese como dos veces, tres veces de más efecto. Ahorita, acostamos y inflama, puede ver, inflama el estómago y estirar, espadar y exhalar. Está inflamado, pero exhalado. Pujando arriba, tres segundos, uno, dos, tres. Así, otra vez. Inflama. Uno, dos, tres. Así, otra vez. Hacemos cinco veces. Uno, dos, tres. Ok, otros dos veces. Inflama. Uno, dos, tres. Ok, final. Inflama. Inflama. Estirando brazo. Uno, dos, tres. Ok. Este ejercicio puede estimular músculos de abdominales desde dentro. Primero ejercicio, estábamos usando más superficial. Entonces, desde frente, desde atrás, hacemos ese ejercicio para tener doble. Ok. Sí. Dos por dos. Jajajaja. ¿Está bien? Ok. Entonces, espero que ustedes se sienten bien y se sienten calientes. Y eso te ha ido mucho por el sistema inmunológico también. Entonces, yo quisiera que ustedes tengan muy buen cuerpo y mente sano, ambos, para mantener nuestra juventud, nuestra belleza siempre. Así es, medicina alternativa japonesa, así es, medicina de prevención. Muchísimas gracias. Arigatou gozaimashita. Yo te espero tus comentarios. Bye, bye. Arigatou gozaimashita.